El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar Libardo Cruz realizó una visita a los líderes del barrio Ciudadela 450 años con el objetivo de socializar algunas obras de infraestructura y proyectos de gestión social que beneficiarán a la comunidad. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer el desarrollo del barrio. Donde nos comentaron las necesidades que tenemos como la pavimentación, el encerramiento del colegio que son esos detalles que impactan socialmente y que hacen más que una gran obra de pronto de pavimento pero tenemos que llevar ese desarrollo a los niños, a los estudiantes y a los padres de familia también. La verdad que es algo muy importante llevar el desarrollo, continuar con el desarrollo que viene ejerciendo esta gran labor nuestro alcalde Néstor Orozco y la verdad que aquí estamos, nosotros somos simplemente un eslabón muy importante en esta cadena para que el desarrollo llegue a todo el territorio de Valledupar. Pues excelente, yo encantada porque tener un representante aquí que nos esté gestionando allá en Bogotá, un congresista como el doctor Libardo Cruz, como el doctor Apecuello, pues uno se siente encantado porque sabe que están gestionando para beneficio de nuestro barrio. No, no, estamos contentos con la visita prácticamente de Libardo Cruz, nuestro representante de la Cámara del Partido Conservador, donde nos trae muchas bendiciones para nuestro barrio, al igual que nuestro amigo y representante Apecuello trabajan de la mano, todo por sacar beneficio para nuestra comunidad. En estos momentos, por ahí ya de parte del alcalde de Valledupar están haciendo un proyecto para arreglar el encerramiento del colegio Consuelo Arojo Novera, que lo tumbó prácticamente a la hora invernal, eso hace parte de los mismos congresistas porque ellos son los que traen las obras. En estos momentos también tenemos que agradecerle al alcalde de Valledupar y a estos congresistas porque trabajan de la mano, ellos son los que les traen el progreso prácticamente a nuestro barrio. Hoy tenemos, radicamos nosotros como juntación comunal, radicamos siete calles para pavimentar, que es las que nos faltan. De esas calles, de las siete hasta el momento prioritaria, porque nos llamaron de la alcaldía, van a pavimentar las 33 de la primera etapa y las 58 de la segunda etapa. Ya se le hizo el levantamiento topográfico, ya prácticamente el mismo en Valledupar hizo el levantamiento de certificación también. Pronto tenemos esas calles pavimentadas, gracias a quién? A nuestro alcalde y a nuestros congresistas, a Pecuello y Libardo Cruz. Estamos radicando nuevamente para este periodo, es un nuevo proyecto de ley para Valledupar que nos da la categoría turística y cultural. Esto que nos ayuda a poder jalonar recursos para este bello y hermoso municipio. Esto lo hacemos también de la mano de congresistas de toda la bancada del departamento, que están apoyando esto. No es una iniciativa de solo Libardo Cruz, es una iniciativa de todos nosotros, porque es que tenemos que trabajar en conjunto para que el desarrollo llegue aquí a Valledupar. Gracias.